La sensación de la favela La lua va a romper sobrera Mujeres como yo que me quita Roqueta de los idios de tu vida Me llena de ropa de su licita No va a chica, pero yo soy tu chica Representando la vela Música de la caballera Dime el hombre y lo deseas Con sus palestras que de bien Estoy muy borracho Y no puedo más Estoy muy borracho Y no puedo más Y no puedo más Machica, machica 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 Dale, lep del golpe avisa Vino conocer Julissa Vengo con una buena vibra Con Jay Pate Vengo con una B Machica, machica... Machica, machica, machica... Magica 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 ¡Gol! 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 Un aplauso para el Chigar. Estoy muy borracho y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más. Buenas noches, buenas noches. Estoy muy borracho y no puedo más. Estoy muy borracho y no puedo más.